Italia, desde Nápoles, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jornada más que intensa la de hoy. Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que fue una jornada rara. Acá estamos en lockdown y fue como si todo se hubiese suspendido por un día, digamos, para homenajear al Diego. ¿Está en pausa Nápoles hoy? No, te diría que el contrario. Está como de luto, pero bueno, el luto acá, no sé si vieron videos y eso, es bastante agitado. Juegos artificiales, fogata en la calle, vas por la calle y la gente no para de llorar, en el supermercado, va al verdulero, al bar de la esquina, donde sea. Lo viven muy, muy fuerte al Diego acá y bueno, hoy es un día donde todo el resto queda a un lado y todo el día es para él, digamos. No importa, no hay lockdown, no hay COVID que frene esto, digamos. Es así, Luca, como lo decís, nos llegaban las imágenes de ese brazo de fuegos artificiales que rodeaban el estadio, tremenda la gente de Nápoles, desde ayer, desde ahora, muy temprana, ya se han manifestado. Sí, ya, ayer, ya, perdón, justo me estaban escribiendo. Sí, desde muy temprano se sentía eso, digamos, la gente está muy triste. Yo este es mi segundo año en Nápoles y la verdad que lo primero que te dicen antes de nada, cuando decís que sos argentino, es, te hablan del Diego, vienen, te cuentan de alguna ocasión, de lo cerca que estuvieron o de cuando le dieron la mano, es realmente un Dios. Como es en Argentina, bueno, acá es potenciado y la verdad que eso se siente, se siente en el día a día, donde vas, como te digo, de la verdulería hasta, no sé, la persona que te cruces, donde sea, te va a hablar del Diego. No importa si lo vio jugar o no, para Nápoles es el patrono de la ciudad. Lucas, y hoy más que nunca, porque hace un ratito terminó el partido del Nápoles y ganó 2 a 0, veíamos el inicio del partido, los jugadores usaron primero una camiseta con el nombre de Maradona antes de usar la de ellos. ¿Cómo se vivió también ese día de ver más camisetas en la calle de lo habitual? Mirá, la gente napolitana es muy, muy apasionada del Nápoles y muy orgullosa, entonces, yo creo que hoy se vio más al Diego, no sé si más camisetas de Nápoles, porque es realmente muy latino en ese sentido el napolitano y la verdad es que siempre se ve, y más cuando vas en el centro de la ciudad, se ve perfecto eso, pero hoy lo que se vio fue otro ambiente, no era solamente el Nápoles o como puede llegar a pasar cuando gana el Nápoles, hoy era otro ambiente distinto porque era una mezcla de nostalgia, tristeza, con fuegos artificiales, toda la gente, es como que en algún punto no se entiende si se está festejando o si se están lamentando, es realmente muy intenso eso y es impresionante de ver, todos en lágrimas, cantando, como si fuese, no sé, como si fuese una fiesta, no sé, de otra cosa, es muy raro, es muy ambiguo la verdad lo que se siente el estar ahí. ¿Luca? Todo el regalo. Sí. No, no, pensaba que estabas cerrando la idea, te iba a decir muchas gracias por tu tiempo, ya estamos llegando sobre el final del programa, y la verdad que se nota que te cuesta muchísimo describir el día, o lo que fueron estas últimas, no sé, 36 horas en Nápoles. Sí, así es, la verdad que fue una jornada intensa y, bueno, mañana supongo que están bien, pero, pero bueno, como te digo, venimos de un lockdown y la verdad que esto fue un cambio de ritmo tremendo. Pero bueno, gracias a ustedes por llamar y, y nada, espero que haya estado todo bien. Sí, Lucas, muchísimas gracias.